Claro que sí, es inevitable escuchar a Claudia y no contestar. Cuando la escuchamos hablar contra la corrupción es pura simulación, porque cómo le explicas a la gente tu intolerancia a la corrupción cuando te quedaste callada, cuando tu marido fue a la cárcel por actos de corrupción y te quedaste callada 10 años, seguiste viviendo con esa corrupción. Y otra vez te lo vuelvo a decir, te lo dije la vez pasada, esta es tu cara ante la corrupción. Todos estos que te llevaste a tu campaña, todos involucrados con actos de corrupción. Los de la línea 12, Bejarano, de los videoescándalos, Marcelo Ebrard, Francisco Chiguil, de News Divine y tu nueva y reciente adquisición, Laida Sanzores, también tu candidata. Esta es tu verdadera cara ante la corrupción, pura simulación. Muchas gracias.